Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La tierra del pueblo. Buenas tardes, Venezuela. Estamos hoy en un día muy especial de la gran misión Vivienda Venezuela. Fortaleciendo, expandiendo las grandes misiones. Venezuela lo que va es para adelante. Trabajo y más trabajo. Orgullo de ser venezolano. Avanzando, compañeras. Carmen, Yajaira, Flor. Alcaldesa de Caracas, Erika. Compañero vicepresidente de gobierno, Aristóbulo Isturiz. Compañero Villarroel, ministro de vivienda de la comunidad de La Yaguara. De la zona del Algodonal, de Antímano. Mi saludo a todo el pueblo. Ahí lo vi cuando venía subiendo. Al pueblo de Antímano. Estamos hoy en un día muy especial. Quise hacerlo en cadena nacional para poder saludar a toda Venezuela. Para que Venezuela entera participe de la gran misión Vivienda Venezuela, porque tenemos dos hitos muy importantes. Profesor Aristóbulo, compañero Villarroel. Hoy voy a proceder a entregar el título, un millón, un millón de propiedad de las tierras urbanas que antes pertenecieron a los grandes apellidos, a los mantuanos. Hoy voy a entregar a Carmen Rodríguez el certificado donde se reconoce el título de propiedad de tierra urbana y lleva la firma de nuestro gobierno bolivariano. Carmen, tienes aquí el título de propiedad, un millón de títulos de propiedad de tierra urbana. Y tenemos que avanzar mucho más, Aristóbulo Villarroel. Por todo el país, Carmen. ¿Qué le dice esto al pueblo? Bueno, gracias a nuestro comandante Chávez, que un 4 de febrero del 2002 firmó el decreto 1666, dando inicio a una política de regularización de la tenencia de la tierra de la mano de los comités de tierras urbanas. Hoy por hoy, presidente, somos más de 9.000 comités de tierras urbanas, 9.800 comités de tierras urbanas que están rodillas en tierra con la revolución, con usted. Y este millón de títulos de propiedad en 16 años que hemos llevado, esta lucha por el acceso al suelo, por ser, porque los barrios se transformen como parte de la ciudad, por la transformación integral del barrio. Hoy por hoy hemos logrado esto. Hoy por hoy hemos logrado la tierra, darle seguridad jurídica a todas nuestras familias que construyeron sus viviendas con mucho esfuerzo, con su sudor, con su trabajo. Hoy por hoy es solamente en revolución se logra esto, presidente Maduro. Cuente con los comités de tierras urbanas. La tarea fundamental en esta política de regularización ha sido el catastro, visibilizar al barrio. Ha sido una tarea ardua, un trabajo de hormiguitas. ¿Ok? Hacer el levantamiento catastral de cada una de nuestras parcelas, digitalizarla, preparar un expediente, donde intervienen muchísimas instituciones que tienen que ver con este proceso de regularización. El Ministerio de Hábitos y Viviendas, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, ¿ok? Como órgano coordinador, el Ministerio de Hábitos y Viviendas como órgano rector de una política de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, tanto que favorece al suelo a donde se construyen los nuevos urbanismos, las nuevas comunidades socialistas, pero también al barrio. Y esta política de entrega de títulos ahora viene a ser parte, pues, digamos, de la regularización integral. Y queremos que barrio no barrio tricolor, ¿ok? Para que embellezcan nuestros barrios. Más nada, Carmen, impresionante, los conceptos, el lenguaje, la fuerza espiritual de su mensaje. ¿Por qué? Porque es una mujer que trabaja comprometida con el barrio, con la comunidad, y conoce todo el proceso. Aristóbulo, tienes que recordar aquel 4 de febrero del año 2002, ya estábamos nosotros en el plan de la contraofensiva golpista. Ya estaba anunciado el golpe de Estado contra Chávez, recuerden, del 4 de febrero del 2002 al 11 de abril 2002, apenas hay 6, 7 semanas. Ya sabíamos que venía un golpe, ya lo habíamos denunciado. Y el comandante Chávez no lo paró nada, no lo paró nadie. Y aquel 4 de febrero, si mal no recuerdo, fue en el parque El Calvario o en el cuartel de la montaña. Sí, cuando nuestro presidente Chávez firma el decreto 1666, lo hace en el cuartel de la montaña. Y en el 2011, cuando los comités de tierra urbana, el movimiento de pobladores, le pedimos viabilitante que aprobara la ley especial de regularización integral de la tenencia de la tierra. Allí se dio un impulso al proceso de regularización. En ese entonces, en el 2011, habíamos alcanzado la cifra de 500 mil títulos familiares. Desde ese entonces, con la política de regularización y la ley especial, hemos podido fortalecer a través de la entrega de los títulos de propiedad colectiva, hemos podido llegar al millón de parcelas regularizadas, gracias a esta revolución. Y tenemos que avanzar hacia los 2 millones y más, cubrir, fíjense ustedes, tú decías muy bien, los comités de tierra urbana, Flor, Yajaira, Erika, Aristóbulo, Villarroel, los comités de tierra urbana, instrumento fundamental a fortalecer. El movimiento de pobladores, fuerza fundamental, motriz de la transformación urbana y del hábitat y de la vida. Y la gran misión, Barrio Nuevo, Articolor, que ahora está bajo la conducción de Aristóbulo Isturi y el Ministerio de Comuna. Todo eso va junto. Hay que repotenciar. Tenemos que hacer una inversión nueva. Pero ya Aristóbulo. Una inversión para equipos, maquinaria, para todos, pues, para todos. Porque, como dice Carmen, todo tiene que ir junto. Va el título de propiedad y va el proyecto de nuevas viviendas. Gran misión vivienda Venezuela. ¿Verdad? Va el título de propiedad y llega a Barrio Nuevo, Articolor, a hacer el barrio de nuevo, bello, lindo. A reestructurar, arreglar y embellecer todo. ¿Verdad? Van de la mano. La clave, ¿cuál es? La organización popular, el poder popular, la conciencia popular. Que la revolución no la detiene nadie. Por ahí anda por América Latina el obsesivo enfermo, el enfermo obsesivo Mike Pence. Y mientras Mike Pence viene a hacer campaña electoral, porque ya es precandidato presidencial en Estados Unidos. Mike Pence está haciendo campaña electoral buscando los votos de la Florida. Ahora ha fracasado en esta minigira que hizo por América del Sur. Mientras Mike Pence anda agrediendo a Venezuela, diciendo que en Venezuela esto, aquello, que el pacto, la guacharaca, aquí estamos nosotros con los comités de tierra urbana trabajando. Dándole la propiedad de la tierra al pueblo, construyendo viviendas, entregando el título, un millón. Y vamos a dejar aquí de velado lo que llaman una placa, que recuerde este momento. Porque así como Carmen ha recordado que el comandante Chávez firmó aquel decreto el 4 de febrero del año 2002. Cuando se cumplían los 10 años de la rebelión militar bolivariana revolucionaria de 1992. Recuerdo, mira, lo recuerdo porque lo vivimos. Yo era diputado entonces. Yo participé con María Cristina Iglesia Aristóbulo, recuerdo. María Cristina llevó la voz cantante en la redacción del decreto. Era ministra del trabajo, María Cristina, donde me escuche. Y estuvimos allí. Y hay que recordar cada hito, cada momento. Y entonces hay que recordar el hito del día de hoy. Hoy, 29 de junio de 2018, estamos llegando al título un millón. Y esto pica y se extiende. Vamos con el plan de la patria 2025 a dos millones de títulos de propiedad. Vamos a dejar esto aquí, miren. Un millón de títulos de propiedad. En el mero corazón del barrio. Antímano, la Yaguara. Por la vía del Algodonal, aquí estamos. Felicidad. Vamos a ver estos mapas que tiene por aquí la comunidad. ¿Verdad? ¿Qué me puedes explicar? Yajaira, tienes la palabra. Vamos a explicarle a toda Venezuela que nos escucha. Atención los comités de tierra urbana, los consejos comunales. Atención el movimiento de pobladores. Atención, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Un solo proyecto. La vida. El proyecto a vivir. El proyecto del vivir viviendo. Yajaira. Sí, buenas tardes, presidente. Bueno, informarles que en Caracas, junto a nuestra gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y nuestra gran misión Vivienda Venezuela, decirles que hemos tomado la iniciativa, sobre todo las mujeres, en nuestra ofensiva popular de vivienda, que consiste, como lo ve usted allí, en la desinficación urbana, que son todos estos punticos rojos que tenemos en Caracas, que alrededor de 1.200 viviendas. La transformación integral del barrio, que es sustitución, ampliación, remodelación, también la regeneración... Con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 27.800 viviendas más. Así es. Correcto. Y la regeneración urbana, que tiene que ver con todos, uno de estos espacios donde estamos en este momento. Regeneración urbana. Así es, que son 51.540 nuevas viviendas. Y la expansión, que tiene que ver, 209 viviendas, que es la meta para en Caracas, lo que usted no solicitaba, 298.553 viviendas. Pudiéramos hablar de un número redondo. 300.000 viviendas, Aristóbulo, en Caracas. Así es. 300.000 viviendas para nuestro pueblo. Entre viviendas recién construidas de paquete, a viviendas reconstruidas de paquete también. 300.000 viviendas. Son metas grandes. Villaruel, Carmen, Flor, Erika, son metas grandes. ¿Verdad? Que tenemos que dar el ejemplo desde Caracas, desde Maracaibo, desde Valencia, desde Puerto la Cruz, Barcelona, desde todo el país. ¿No? Es una gran labor, Aristóbulo. Porque nuestro pueblo, el pueblo, se organiza en base a objetivos concretos. ¿Eh? Entonces, los consejos comunales, nosotros estamos entrando en una etapa nueva. El nuevo comienzo, lo he llamado. Entrar en la nueva etapa de los consejos comunales y las comunas. Por eso estamos reactivando y fortaleciendo los comités de tierra urbana. Por eso estamos reactivando los comités de agua, los comités y las mesas técnicas de electricidad. Reactivar todas las formas de organización. Además de fortalecer y expandir los CLAP. Para que el consejo comunal, la comuna, sea el epicentro de la construcción de la vivienda, de los servicios de transporte, de electricidad, de agua. Para que nosotros podamos construir el socialismo de lo concreto. El socialismo en el territorio. Ese es el proyecto. Y ha llegado una etapa para Venezuela de acelerar el proceso de construcción del socialismo nuestro. Nuestro socialismo. El socialismo en base a los valores de Cristo, de Bolívar. En base a esto, mira todo lo que hemos sembrado. Mira todo lo que hemos preparado. Hoy podemos hablar de 300 mil viviendas impactadas positivamente para Caracas con el plan A Vivir. ¿Podemos hablar? Sí. Porque tenemos la organización popular. Está la ubicación física territorial. Tenemos el poder popular. Tenemos los recursos. Tenemos la voluntad. Tenemos el plan. Lo tenemos todo. Bueno, vamos entonces directamente al set para seguir activando proyectos A Vivir. Aristóbulo Isturi, por favor, vamos al profe para poder conocer los pasos de las próximas iniciativas del Consejo Comunal y del Movimiento A Vivir. Adelante, Aristóbulo. ¡Aplausos! 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 ¡Que viva la patria! Bueno, presidente, usted ha ordenado en sus grandes seis líneas una especie de orden que nosotros estamos obligados a cumplir. Y en esa orden está en primer término un lineamiento de orden político que tiene que ver con la organización. ¡Aplausos! Nosotros tenemos que tener todos los hombres y todas las mujeres organizados en consejos comunales. Tenemos que tener los consejos comunales organizados en comunas. Eso es fundamental. Las comunas. De acuerdo con el plan de la patria, presidente, en diciembre tenemos que llegar a tres mil comunas con el plan de la patria. Y vamos bien. Quedamos que vamos a evaluar ahora mensualmente cada una de esas etapas. En segundo lugar está lo que tiene que ver con la economía, presidente. La producción. Incorporar a la expansión de la producción, que es muy importante. Y estamos en debate, presidente, en las comunas del nuevo sistema de precios. Lo que tiene que ver con el nuevo sistema de distribución. Y lo que tiene que ver con el nuevo sistema de comercialización junto a la expansión de la producción. Nos estamos incorporando por alineamiento suyo a los servicios públicos. Retomando, renovando y relanzando todas las mesas técnicas. Ya nos hemos reunido con el ministro de transporte para las mesas técnicas de transporte. Las mesas técnicas de agua. Las mesas técnicas de electricidad. Las de gas. Y las que tienen que ver fundamentalmente con las telecomunicaciones. Esas cinco grandes líneas en las mesas técnicas, presidente. Para impulsar y fortalecer el poder popular en los servicios públicos. En el derecho a la ciudad, que es importante. También en lo social, presidente. Hemos dicho que nosotros no necesitamos crear nuevas políticas sociales. Ya usted tiene todas las políticas sociales. Nos toca a nosotros garantizar la territorialización de esas políticas sociales. Que no haya ningún compatriota adulto mayor que no tenga su pensión. En la comuna y dentro de cada consejo comunal. Que no exista ninguna mujer embarazada que no esté en la línea de protección y del parto humanizado. Que no haya ninguna compatriota con muchachos, sin marido, sola. Que no esté incorporada a hogares de la patria. Que todo hogar de la patria esté ligado al CLAP. Y todo CLAP a hogares de la patria. Que nadie se nos quede. Hemos dicho que si se nos queda alguien en un consejo comunal, es responsabilidad de la vocería. Es responsabilidad. Y hemos visto también, presidente, lo que tiene que ver con la defensa de la patria, que es importante. Nosotros hemos trabajado en el sentido de dos líneas. Lo que tiene que ver con la seguridad y lo que tiene que ver con la defensa de la patria, que es incorporarse todos los consejos comunales, ¿verdad? A las milicias bolivarianas. Y ahora estamos asumiendo nada más y nada menos que barrio nuevo, barrio tricolor. Bueno, la línea del presidente es que nosotros trabajemos con la organización popular. Vamos a trabajar todos con voluntariado, con el pueblo en movimiento. Y vamos a expandir los recursos para que cuando se decrete un área a vivir, no se quede solo con el título en la mano. Sino que al mismo tiempo vaya acompañado del trabajo de calle popular para rehabilitar integralmente el barrio. Eso es lo que el presidente ha orientado y en esa línea, presidente, es que estamos trabajando. Bueno, gracias, profe Aristóbulo, vicepresidente del socialismo territorial. Precisamente tenemos que ir en la fuerza del pueblo construyendo el poder comunal. Están las consignas para que ustedes vean. Ahí están las consignas del pueblo. La vivienda es un derecho, no una mercancía. Ese es el legado de Hugo Chávez Fría. El legado revolucionario de nuestro comandante. ¿Podría el pueblo construir o comprar una vivienda en el mercado especulativo criminal del capitalismo? Jamás. Tenemos que tenerlo claro. La única forma de que nuestro pueblo trabajador, las mujeres, madres, abuelas, la familia constituida, pueda tener un apartamento bueno, bonito, cómodo, es con la revolución socialista, es con la gran misión vivienda Venezuela, es con la gran misión barrio nuevo, barrio tricolario. Eso es una gran verdad. Yo quiero aprobarle unos recursos, precisamente, por aquí está la alcaldesa Erika y está también en Flor, vocera de la asablea de los viviendos venezolanos de este proyecto Jorge Rodríguez Padre. Yo quisiera que nos dijera su experiencia y cómo marchan los próximos pasos de este proyecto de vivienda, por favor. Sí, bienvenido. Realmente es un inmenso placer tenerlo a todos acá presente en esta subcasa, Jorge Rodríguez Padre, la asamblea de viviendos venezolanos. Tenemos ocho años de organización popular, sí, el poder popular empoderado de lo que nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría nos intruyó. Tenemos tres años, señor presidente, dentro de los espacios o dentro de este terreno, que era un terreno privado. Sin embargo, gracias a ese trabajo extraordinario que viene haciendo el INTU, pues nosotros pasamos a hacer esa ocupación temporal de los espacios. Ahorita estamos, por supuesto, legalizando todo ese proceso de legalización del terreno. Somos 95 familias que estamos en función a hábitat y vivienda. Aquí se está construyendo, mi comandante, dos edificaciones tipo H. Ahorita estamos trabajando en la terraza A para 96 familias. Tenemos habitaciones de dos edificaciones, perdón, apartamentos de dos habitaciones y apartamentos de tres habitaciones, donde el 80% de los que estamos haciendo aquí el trabajo somos mujeres. Y a la prueba me remito, se puede girar atrás y ver que en la loza ahorita tenemos 22 mujeres y solamente 8 hombres. Mujeres al poder, ¿sí? Mujeres empoderadas de este proceso revolucionario, enmarcados en los cinco vértices de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Aquí hay un pueblo comprometido, mujeres y hombres aguerridos, dando el todo por el todo para lograr nuestros objetivos, para poder consolidar lo que es una vivienda y un hábitat digno. Muy bien lo dijo usted ahorita, no hay posibilidades que nosotros en el capitalismo logremos esta meta, ¿sí? De tener una vivienda, un hábitat y construir lo que se tiene en comunidad. Es muy fácil construir viviendas, como lo estaba haciendo el capitalismo, solamente de estructura, pero no se construía esta comunidad, este amor, esta familia, esta compenetración, esta cohesión y mucho menos ese sentir y ese empoderamiento de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Aquí todas somos constructoras integrales de lo que estamos en función a estos apartamentos. ¿Cuál es la meta? La primera torre de 48 apartamentos y en este espacio donde estamos ahorita, la segunda torre, es para 48 apartamentos más, para una totalidad de 96, 95 de familia y un socio productivo. ¿Qué necesitamos encarecidamente? Que usted nos dé el impulso y reimpulso para poder lograr los objetivos, así como es todo el reordenamiento urbano de la parroquia Antímano, en este caso en el Algonal. Aquí en la zona del Algonal, todo lo que ustedes están viendo, tenemos capacidad para 3.525 viviendas, es un área decretada a vivir por el presidente Chávez en el 2012, en su cierre de campaña en la zona. ¿Qué más le puedo decir? Que es bienvenido a esta tierra gloriosa del pueblo antimanense, que estamos comprometidos, rodilla en tierra, bayoneta calada, defendiendo y haciendo el todo por el todo por seguir defendiendo este proceso. Y no dude usted un instante, no dude usted un instante, que daremos el todo por el todo para seguir avanzando en cuanto a los objetivos, tanto de vivienda, económico y todos esos lineamientos que usted nos ponga presentes. Así es. Hay que seguir avanzando en todas las misiones, grandes misiones, en las líneas estratégicas, diariamente, de manera perseverante. Mientras más nos agreda el imperialismo, más trabajo, más perseverancia, más construcción. Si ustedes ven que el imperialismo europeo nos agrede, construyen un piso más. Si ustedes ven que el imperialismo norteamericano nos agrede, construyen dos pisos más. Todos los días. Nuestra gran venganza del imperialismo es construir Venezuela, hacerla bonita, y que todo el mundo tenga su vivienda, su seguridad, su tranquilidad, su trabajo, su felicidad social. El sueño del libertador Bolívar en Angostura, la felicidad social. Como dijo en el discurso de Angostura, cuando instaló, ya vamos a los 200 años, el 15 de febrero cumplimos 200 años, en que el libertador esgrimió por primera vez el concepto de la seguridad social, de la felicidad social. Nadie hablaba de eso en el mundo. Y el libertador a caballo, en los campos de batalla, dijo cuál es la razón de nuestra lucha, cuál es la razón de nuestra guerra, para ser libres e independientes. La felicidad social, la seguridad social, la estabilidad política, la igualdad, la libertad. Ah, qué grande, ¿verdad? Qué grande han sido nuestros padres. Y qué grande es nuestro pueblo. Hay que seguir ese ejemplo todos los días, Flor. Todos los días. Florecer en cada amanecer. Bueno, aquí tú me pides un impulso. Yo te digo, yo traje la fuerza para el impulso. Me están solicitando aquí recursos, Ministro Villarueva, lo voy a firmar y se lo entrego en sus manos de manera inmediata para su ejecución. Me están solicitando recursos para siete proyectos. El primero, el socorro, para 53 viviendas multifamiliares. Segundo, el subi, subi aislado y concentrada, 12 viviendas. Tercero, el Andrés Bello, 65 viviendas. Manuelita 1, 42 viviendas. Vista Guayaquil 2, 20 viviendas. Jorge Rodríguez Padre, 48 viviendas. Y Francisco de Miranda, 44 viviendas para un total de 284, 9 viviendas en la zona. Aprobado los recursos. Igualmente, el proyecto Casanova Multifamiliar. Aprobado, Fondo Simón Bolívar. Cúmplase. Cúmplase. Así, así, así que se gobierna, así, así, así. Igualmente, le están solicitando recursos en el marco de la ofensiva de vivienda y hábitat. A vivir Caracas. Aprobar el financiamiento para el inicio de cinco proyectos de viviendas para 500 familias en la ofensiva popular A Vivir Caracas. Aprobado, alcaldesa Erika Faría. Igualmente, la alcaldesa me está solicitando emitir los decretos para 10 nuevos territorios. Yo quisiera que nuestra alcaldesa, compañera Erika Faría, le explicara a nuestro pueblo este punto de cuenta, este proyecto, para proceder a aprobarlo. Por favor, alcaldesa, bienvenida. Gracias, presidente. Buenas tardes a todo el pueblo que nos escucha y que celebra un nuevo Jueves de Vivienda en Revolución. Ahí, presidente, le estamos presentando la propuesta de decretar territorios a vivir, 10 territorios en la ciudad de Caracas, con potencialidad para construir las viviendas del plan de vivienda de Caracas. Eso requiere, por supuesto, una aprobación de usted como responsable del gobierno nacional. Y bueno, de conjunto con el ministro de Vivienda, con la gran misión Vivienda Venezuela, esos terrenos quedan autorizados para la nueva construcción de viviendas en la ciudad de Caracas. Bueno, aquí me están proponiendo, atención, y esto es en todo el país también hay que hacerlo, Aristóbulo, el ministro Villarroel, aquí me están proponiendo aprobar la creación inmediata, mediante decreto de 10 nuevos territorios a vivir, áreas vitales de vivienda y residencia, a vivir en pro de la justicia social y compensar los desequilibrios estructurales y territoriales de Caracas. Y estos territorios a vivir quedarán en Artigas, Casco Sur, Catia, El Paraíso, Los Rosales, El Cementerio, Las Flores, Altavista, 23 de enero, Casco Central, San Bernardino, Guaraíra, Repano, Casanova, y la Yaguara Antímano, aprobados los 10 territorios a vivir. Por favor, procedan, activarlos, a publicar el decreto, ministro Jorge Márquez, y activarlos con eventos de movilización del Poder Popular, todos los días, en la mañana, Erika, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, todos los días, activación, activación y más activación. Designo a la alcaldesa Erika Faría como responsable de la ejecución de estos decretos. Aprobado. Cúmplase. Y todo este trabajo hay que hacerlo al calor del sistema del carné de la patria. El carné de la patria. Construir viviendas con el carné de la patria. Distribuir las viviendas con el carné de la patria. Porque tenemos que avanzar hacia las 3 millones de viviendas 2019. Y nos hemos propuesto una meta 2025, 5 millones de viviendas para nuestro pueblo. Y la vamos a cumplir con esmero, perseverancia, paciencia, trabajo, amor. Permanente, amor, amor, amor permanente. Y mucha eficacia. Yo tengo un pase para Cumaná. ¿Verdad? Estado Sucre. Allá en la parroquia Altagracia. Porque hoy vamos a develar también un hito muy importante. Hoy estoy entregando la vivienda 2 millones 100 mil de la gran misión Vivienda Venezuela. Rumbo a los 3 millones de viviendas. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede, Patria Amada. Carné de la patria. Gran misión Vivienda Venezuela. Lo dije y lo hago. Lo que digo lo hago. Y lo que hago lo digo. Vamos rumbo a los 3 millones. Ustedes me verán. Más temprano que tarde llegar a la meta de 3 millones y seguir el camino rumbo a los 5 millones de viviendas para el pueblo. Esto es solo posible en revolución. Esto lo pueden hacer los capitalistas. Los capitalistas están pendientes de construir viviendas baratas y buenas para el pueblo. Están pendientes de robar al pueblo. Revolución. Revolución. Yo solamente dije ayer y lo repito hoy. Nosotros vamos a normalizar la economía. Por las buenas o por las malas. Pero lo vamos a lograr. Que lo sepan los capitalistas. Los ladronzuelos. Que lo sepa la economía criminal. Cuento con el pueblo para una gran revolución económica. Vamos a lograrlo. Como hemos logrado en la vivienda. En la educación. En la cultura. Y lo vamos logrando en la salud primaria con Barrio Adentro. Desde hace 15 años. Lo vamos a lograr. Ustedes verán. Y hay que seguir avanzando. En la construcción y entrega de viviendas. Yo les voy a dar el pase. Me dicen que es en Cumaná. Estado Sucre. En la parroquia Altagracia. Urbanismo. Terrazas del Sol. Allá está el gobernador. Joven gobernador bolivariano del Estado Sucre. Edwin Rojas. Develando el hito. Dos millones y cien mil. Entregando la vivienda. Dos millones y cien mil. Adelante Cumaná. Muy buenas tardes. Presidente Nicolás Maduro. Desde el Estado Sucre. La tierra del gran mariscal de Ayacucho. Recibimos hoy. La alegría. Del hito dos millones y cien mil. Estamos celebrando. Dos millones y cien mil viviendas. Construidas en revolución. Gracias a usted. Gracias al comandante Chávez. Y por supuesto hoy el pueblo de Sucre contento. Es importante que a pesar de las dificultades económicas del bloqueo que los Estados Unidos le impone a Venezuela. Usted presidente sigue aplicando, invirtiendo en nuestro pueblo. En la protección a la familia. Y estas viviendas, querida viceministra y querido pueblo de Venezuela, se entregan con el carné de la patria. A través del carné de la patria ha sido la asignación. Así que bueno, viceministra, quisiera que usted nos dé los datos rápidamente de este urbanismo desde el cual nos encontramos en la ciudad de Cumaná. Bien, un saludo respetuoso, presidente. Desde aquí, desde Sucre, Cumaná. Entregando la vivienda a dos millones y cien, todos llenos de alegría. Un precioso urbanismo, presidente. Estacionamientos, áreas verdes, apartamentos de 72 metros cuadrados para un total de entrega hoy de 170 apartamentos. 170 familias que hoy se incorporan a Un Buen Vivir para completar 576 familias que van a conformar este nuevo hábitat. Alegría, presidente. Protección a la mujer, protección a los niños en estos apartamentos confortables. Entonces, cuentan con sus habitaciones, sus baños, su sala comedor, dos baños, dos habitaciones para el buen vivir de la familia venezolana. Bueno, vamos de una vez, pues, a develar. A develar, porque hoy celebra Venezuela. Celebra la gran misión viva en Venezuela y celebran las más de dos millones y cien mil familias que hoy tienen una vida digna, gracias a usted, presidente, gracias a la revolución bolivariana y a este ejemplo del socialismo. Procedemos, pues, con la bendición de Cristo y de Dios bendito que bendiga a Venezuela a develar junto a los niños. Dos millones y cien mil viviendas. Aquí vamos. Que viva la patria. Que viva la gran misión vivienda Venezuela. Un logro más del pueblo leal y victorioso ante los ataques del imperialismo. Ha reafirmado la continuidad de la paz y prosperidad de la patria conducida por el presidente Nicolás Maduro. Quien hace posible la entrega de la vivienda, dos millones y cien mil, cumpliendo con el plan de la patria. Y vamos de una vez, con todos estos niños, con Somos Venezuela, vamos de una vez a uno de los apartamentos, modelo de los apartamentos que estamos entregando hoy acá junto al pueblo de Cumaná y al pueblo de Sucre. Y aquí estamos, pues, entrando a este apartamento hermoso, apartamentos dignos que entrega la gran misión vivienda Venezuela, presidente. Aquí estamos con Melanie y estamos con José Ángel Márquez y su hijo entregando este apartamento. Aquí tenemos el certificado y tenemos la llave porque la gran misión vivienda Venezuela entrega títulos de propiedad a su pueblo, a los beneficiarios y al pueblo que lo recibe. Aquí está Melanie, ¿cómo te sientes? Bueno, agradecida. Primeramente, darle gracias a Dios, a la revolución y al pueblo de Venezuela. A nuestro gobernador Edwin Rojas, que bueno, gracias a la revolución hoy recibo un apartamento que a partir de hoy se convertirá en un hogar patrio y que seguiremos nosotros defendiendo la revolución y el legado de nuestro comandante Chávez. Bueno, muy bien. Y así, Melanie es militante del Frente Francisco de Miranda, al igual que José Ángel Márquez, que es del movimiento comunero en el Estado Sucre, el luchador del Frente Francisco de Miranda. Bueno, mire, presidente Nicolás Maduro, en este hito 2.100.000 en el Estado Sucre hemos construido, gracias a usted, a la gran misión vivienda Venezuela, se han construido 69.076 viviendas, hogares que se han construido a través de la misión vivienda Venezuela. Este es el primer hito en Sucre, y la meta para este año es de aproximadamente 9.170 viviendas, lo que representa un 13% de la meta para el año 2018. Aquí ya, viceministra, vamos a entregarle el certificado. Melanie, gracias al presidente Nicolás Maduro, te estamos entregando hoy la vivienda número 2.100.000. Logro de la revolución bolivariana. Tu certificado, Melanie, para ti, para tu familia, y tu título como garantía de protección a la familia venezolana. Un espacio lleno de paz, presidente, un espacio de amor, un espacio de futuro para la familia venezolana, señor gobernador. Bueno, vamos a despedir desde acá con esta fiesta. Hoy es día de fiesta nacional. Hoy vencemos la guerra económica con estas entregas. Seguimos venciendo, presidente, fe, fuerza, y Sucre, cuente con la lealtad de todo nuestro pueblo, que el 20 de mayo lo ratificó usted, y seguiremos, pues, leales hasta que el mar se seque. Que viva la gran misión vivienda Venezuela, que viva la patria, que viva Sucre, y que viva Nicolás Maduro. Nos vamos allá, presidente. Y que viva Melanie y su familia, y que viva la familia de la gran misión vivienda Venezuela. Hay que seguir insistiendo, profe Aristóbulo, compañeros, líderes, lideresas, cada urbanismo entregado tiene que ser un consejo comunal fundado, funcionando. Que tenga completo todo, que tenga su estructura de salud, de educación, que tenga, bueno, su estructura de funcionamiento permanente. Ha sido una insistencia y un pregón, y lo voy a continuar. Nosotros tenemos que tener un poderoso movimiento de viviendos venezolanos, en cada urbanismo, de casas, de apartamentos, completo. Porque estamos, mira, estamos transformando Venezuela. Ya casi un 25% de venezolanos viven en viviendas de la gran misión vivienda Venezuela. Sin contar los venezolanos y las venezolanas que viven en un barrio que su vivienda ha sido reconstruida por la gran misión Barrenova Reticolor. Al seguir avanzando, profe Aristóbulo, nosotros vamos a llegar a 50, 60% de los habitantes de esta tierra hermosa que es Venezuela. Imagínense ustedes, si logramos, como vamos a lograr, que ese 50% del pueblo, 60% del pueblo, esté organizado en consejos comunales, en viviendos venezolanos, en movimientos de pobladores, en el Frente Francisco de Miranda, en comunas, en comités de tierras urbanas, en todas las formas de organización popular. Una verdadera democracia, una verdadera democracia, se mide en el siglo XXI por el nivel de organización, participación y poder que tenga el pueblo. A mí no me van a venir a caer a coba, ni venir a engañarnos en el mundo. Dicen que yo soy un dictador. ¿Yo soy un dictador? Dicen que me parezco a Stalin. Que soy el Stalin del Caribe. Me pongo de perfil y dicen que soy el Stalin del Caribe. Mira, qué dictadura y qué dictadura, ¿vale? En Venezuela tenemos un pueblo demócrata, que no se calaría un dictador. El último que pretendió ser dictador duró 47 horas, Pedro Carmona Estanga, y lo sacamos a empujones. Pero la democracia verdadera no solo se mide en elecciones. Si fuera así, Venezuela tendría el récord mundial, como tenemos de democracia, 24 elecciones. Y prepárense porque en diciembre el Consejo Nacional Electoral ya convocó a elecciones para elegir a los concejales de los consejos municipales de todo el país. Más democracia. Elecciones. Elecciones y más elecciones. Se van a elegir los líderes populares de base, que tienen que ser los concejales con una nueva visión. El poder comunal, del poder popular, tenemos que avanzar hacia consejos municipales que sean órganos del poder popular, ¿verdad? Esa es mi visión, mi idea, que voy a impulsar con fuerza, que todos los candidatos y candidatas que postulen las fuerzas revolucionarias sean candidatos y candidatas que vengan del poder popular, de los barrios, que representen el poder del pueblo. Estoy comprometido. Me la juego completa con el poder popular. Pero yo voy más allá. Nosotros vamos más allá. Aristóbulo, Érica, Villaruel, compañeros militares. Quiero saludar al Mayor General Rodríguez Cabello, Jefe de la Región de Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y al Jefe de la Zona de Defensa Integral de Caracas. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unión Cívico-Militar. Unión Cívico-Militar. Confiar los militares con sus armas defendiendo la causa del pueblo. En las buenas y en las malas más. Cuando las cosas se ponen difíciles, entonces es donde más hay que defender al pueblo. Siempre. Confiar en el pueblo. Zabarse Pavón. Rodríguez Cabello. Confiar en el pueblo. Confiar en el pueblo. Unirse al pueblo. Amar al pueblo. Y sentirse militares del pueblo. Y educar a las generaciones que vienen como militares del pueblo. Estamos en tiempos de ascensos militares. Yo estoy dedicado personalmente a ver los ascensos de todas las promociones que le toca este año. Atención, pendientes y vistas. ¿Qué se dice? Bueno, gracias hermano. Así que yo voy más allá. La democracia verdadera es la democracia que expresa la organización y el ejercicio del poder, el ejercicio de la soberanía por un pueblo empoderado, organizado, territorialmente, organizado donde vive, en su comunidad. Consejo comunal, fuerte, bueno, funcional. Yo ahora quiero que los consejos comunales se activen como a fuerza, Aristóbulo. Y se activen las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de electricidad, las mesas técnicas de transporte. Se fortalezcan y se expandan los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Se fortalezcan las comités de tierra urbana. Ustedes me van a acompañar en ese proceso de expansión y fortalecimiento del poder popular. Esa es la tarea del momento. Es la tarea del momento. Expandir, creer, pero creer haciendo. No es una fe ciega. Tengo fe en la patria por el aire, por la montaña, por el sol. Ah, está bien. Qué bello ese poema. Tengo fe en la patria por la montaña, por el sol, por el viento que me pega a la espalda. Está bien. Tengo fe en la patria por la mujer que trabaja y construye la vivienda. Tengo fe en la patria por el joven que lucha por su educación. Tengo fe en la patria por el obrero que produce. Tengo fe en la patria por los militares que llevan las armas orgullosas de la república. Tengo fe en la patria por lo que hago, por lo que hacemos, por lo que avanzamos, Aristóbulo. Fe en la patria por lo que somos, por lo que hacemos todos los días. Y ese sueño es grande. Y yo le hago un llamado. Porque a veces hay vecinos y vecinas que, bueno, son patriotas, son gente decente, son gente buena. Pero a veces no tienen tiempo para participar. O a veces no se motivan para participar. Yo le hago un llamado a toda Venezuela. Vamos a hacer una gran campaña. Atención, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez está enfermito. Jorge Rodríguez, hijo, aquí. Esto se llama Jorge Rodríguez, padre. Por el mártir revolucionario, Jorge Rodríguez. Honor y gloria, Jorge Rodríguez, padre. Jorge Rodríguez, atención. En el nuevo comienzo, anota. Aristóbulo, garantízalo. Vamos a una gran campaña de motivación venezolanista. Una gran campaña para enaltecer los valores y la identidad de Venezuela. Y para motivar la participación política del pueblo. La participación social del pueblo, en la comunidad. Vamos a una gran campaña de motivación, Aristóbulo. Vamos a sumar a los canales de televisión, a las redes sociales. En las, como digo yo, en los medios, en las redes, en las paredes. Una gran campaña de motivación. Para que se motive más allá del que ya está participando. Y ustedes puedan lograr en su comunidad una motivación del 100% de la comunidad. Para que la comunidad participe en la asamblea de los CLAP. Para que participe en las mesas técnicas de agua. Para que participe en los proyectos de vivienda. Para que la comunidad se empodere. Sueño con una Venezuela empoderada. Creo que el destino de Venezuela se definirá ya de manera decisiva. En el momento que el pueblo tenga un poderoso poder popular. Que no pueda ser desbordado ni vulnerado por ninguna economía criminal. Por ninguna burguesía. Por ningún imperialismo. Poder popular poderoso. Valga la expresión. Poderoso en el barrio. Con los hierros. Para construir vivienda. Y con los hierros para defender el territorio y el espacio aéreo. Unión cívico-militar. Un millón de milicianos y milicianas. Mi mayor general, Rodríguez Cabello. Un millón. Un millón. ¿Y dónde están los milicianos? En la nueva estructura que aprobé. Aquí. En Antímano. En La Yaguara. En Carapita. En Mamera 1. Mamera 2. Mamera 3. Caricuao. Kennedy. La Vega. La Veguita. Las Torres. Los mangos antímanos. Y más allá. ¿Ustedes se dan cuenta del proyecto de una poderosa democracia? De un poderoso poder popular. De una revolución ejemplar. Que no la detiene nadie. Vamos. Ese es el legado que nos dejó Chávez. Que está por construir el legado. Que nadie cante victoria. Es verdad. Hemos acumulado un conjunto de victorias políticas. Pero aún falta mucho. Para la verdadera victoria del pueblo. Que es construir el socialismo bolivariano. El poder popular verdadero. Bueno, te felicito. Gobernador Edwin Roja. Y procedo de manera inmediata. Tengo aquí un punto de cuenta muy importante. Me están solicitando los recursos. Para culminar. Y lograr la meta de construir. 500 mil nuevas viviendas en el año 2018. 500 mil nuevas viviendas. Aquí está toda la propuesta que me hace la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y el ministro Ildemaro Moisés Villarroel Arizmendi. 500 mil viviendas. Me están solicitando. Para culminar estas 500 mil nuevas viviendas. Quiere decir que estaríamos. Ya cerca. Terminando el año 2018. Ya estaríamos cerca. De la meta de los 3 millones. Y el 2019. Aplicarnos duro. Duro, duro. Comandante Chávez me dejó una meta de 2 millones de viviendas. Abril 2018. Y cumplí. Las 2 millones de viviendas. En marzo. Un mes antes. Y voy a cumplir los 3 millones de viviendas. Y en el plan de la patria 2025. Propuse 5 millones de viviendas. Y creo que podemos superar las 5 millones de viviendas. Lo creo. Tengo fe. Fe resuelta. Fe absoluta. En que lo vamos a lograr. Y más. Y mucho más. Imagínense ustedes cuando 20 millones de venezolanos. Ya en el 2025. vivan en viviendas cómodas. Bellas. Bonitas. En comunidades. Bellas. Como va a ser esta comunidad Jorge Rodríguez Padre. En el año 2025. 20 millones se calcula. Más del 60%. Ustedes se dan cuenta de la magnitud de la meta. Aristóbulo. Tú que eres el ministro con mayor antigüedad. En la batalla. Eso pega, ¿verdad? Pesa. La antigüedad en la fuerza armada es decisiva. Es un grado. Aristóbulo. Cuando la revolución cumple la meta. de que el 60% o más de sus compatriotas. De los venezolanos y las venezolanas tengan su vivienda. Díganme en qué país construyen vivienda para el pueblo. ¿En Colombia? ¿En Argentina? ¿En México? ¿En Estados Unidos? ¿Menos? En Estados Unidos la gente se va a vivir a las calles. Millones de familias están viviendo en las calles. Duermen en los carros. Porque no hay política de vivienda para el pueblo. La vivienda es para los ricos. Para quien la pueda pagar. Es la verdad. La diferencia entre un modelo humanista. Profundamente cristiano como el nuestro. Socialista bolivariano. Y el modelo capitalista. Rapaz. Criminal. Del sálvese quien pueda. Es la gran diferencia. Tenemos que tener conciencia. Mujer. Hombre. Joven. Tenemos que tener conciencia. que lo que estamos haciendo es muy grande para el país. Y amerita mucha perseverancia. Trabajo permanente. ¿Enfrentar dificultades? Sí, enfrentarlas. Con la cabeza en alto. ¿Superar dificultades? Sí, superarlas. Enfrentar una guerra brutal como nos hacen. ¿Está bien? Los espero en la bajadita. A los que dirigen la guerra criminal. Después no se quejen de mí. Después no se quejen. Estoy dispuesto a todo. Ayer lo dije. Ahora, no voy a estar anunciando. Voy a estar actuando. Y después de actuar, el pueblo verá. El pueblo verá. El pueblo verá. Pediré el apoyo. No es tiempo de estar diciendo. Es tiempo de estar haciendo. Bueno. Me están pidiendo. Para culminar 500 mil viviendas 2018. Aprobado. Me están pidiendo. La bicoca. De 75 billones. 221 mil millones de bolívares. Para en Bolívares. Completar toda la inversión. Que hace falta para estas viviendas. Aprobado. Y me están pidiendo. Oído. Me están pidiendo. 909 mil petros. Quiere decir casi un millón de petros. Para comprar materiales. En el exterior. Ya no necesitamos los dólares. Ahora vamos con los petros. Y compramos lo que el país necesita. Aprobado. Que viva el petro. Petro. Vivienda. Petro para vivienda. Aprobado. Vaya. Ministro. Denos un saludo ahí. Ministro. Joven general de la república. Sí. Gracias. Mi comandante presidente. Bueno. Orgulloso. De acompañarlo. En esta gesta. El día de hoy. Inaugurando este hito. Dos millones cien. Es importante. También. Aprovechar para rendirle cuenta. Mi comandante presidente. Porque usted. Cuando. Instaló el hito dos millones. Usted relanzó la gran misión vivienda Venezuela. Y dio unas pautas. Unos vértices. Y yo quiero ponerlo al tanto. Del avance. De ese impulso. Lo primero. Usted puso a la disposición de la gran misión vivienda Venezuela. Las tierras urbanas. Catorce mil hectáreas. Para construir un millón de viviendas. Ya esas tierras. Se encuentran. En manos de la gran misión vivienda Venezuela. Y hoy están siendo asignadas. Y son parte. De las ciento sesenta y ocho mil viviendas. Que se han entregado hasta la fecha. Además de eso. Es importante que usted sepa. Que estamos entregando ya. Al día de hoy. Ciento treinta y ocho. Títulos. Multifamiliares. De propiedad de la tierra. A estas asambleas de viviendo venezolano. Que ya hacen vida. En los terrenos. Donde se está construyendo. O se va a construir. Vivienda. Pero además de eso. Su tercer vértice. Fue atornillar. Como nos lo dijo nuestro. Profesor Aristóbulo Isturi. Atornillar la esperanza. De nuestros viviendos venezolanos. Además de entregarlo. Nosotros hemos puesto ya. Nombre. Con número de cédula. A las familias. Que se encuentran asociadas. A estos beneficios. Y le informo. Que todos los que han recibido. Viviendas este año. Ha sido a través del carnet de la patria. Que todos los que están preadjudicados. Doscientos treinta mil. Trescientos siete preadjudicados. En los terrenos. O las viviendas en construcción. Están a través del sistema de la patria. Con la compañera María Rosa. Y tenemos. A disposición de. En la plataforma patria. Un total de seiscientos. Un mil seiscientas cuarenta y nueve. Plazas y cupos. De vivienda. A la disposición de ser asignado. Con los brigadistas. De Somos Venezuela. Y entonces. Es oportuno. Mencionarle que con la autorización del vicepresidente. Tarek Alaysami. La compañera María Rosa. Un trabajo mancomunado. Ya tenemos disponible. Para activar. Si usted autoriza el día de hoy. La opción. Gran misión. Vivienda Venezuela. De la pestaña. BQR. Ya los brigadistas de Somos Venezuela. A partir de hoy. Van a detectar. De manera directa. El beneficio de vivienda. Para todos los venezolanos. Siguiendo. Su instrucción. Y por último. Señor presidente. Anunciamos. La puesta en marcha. De un recurso. Un instrumento financiero. Para nuestro pueblo. Que hemos llamado. Credit Yat. Y Credit Habitat. Quiero describir. Que Credit Habitat. Viene a ser un crédito. Que favorece. A las comités multifamiliares. A las consejos comunales. Y a las juntas de condominio. Con créditos de hasta. Mil millones de bolívares. Que les permite. En cuatro años. Pagar. Reparaciones mayores. De los edificios. Como ascensores. Impermeabilización. Todo. Ese mantenimiento mayor. Que se hacen edificios. Pueden hacerlo. A partir de ya. A través del Banco Nacional. De Vivienda y Hábitat. Presentándose. Como comités multifamiliares. De gestión. Juntas de condominio. Pero también. Como consejos comunales. Para adquirir estos créditos. Con esto. Señor presidente. Le rindo cuenta. Del avance. De la gran misión. Vivienda Venezuela. Y le hacemos entrega. De un hito simbólico. Para que usted. Como tiene ya. El de dos millones. Que se llevó. También vaya coleccionando. El hito. Dos millones cien. Allá en su casa. Gracias mi comandante presidente. Bueno. Así vamos. Hasta los tres millones de viviendas. Cinco millones de viviendas. Se llegó la noche. Llegó la noche. Llegarán los vientos fríos. De la montaña. Estas montañas. Son famosas. En antímanos. Porque salen. Fantasma. ¿Ustedes no lo han visto? En la noche sale la llorona. Yo la he visto. Esta noche me anunciaron que podía salir la llorona por aquí. Pero pega frío. ¿Viste? Frío sabroso. ¿Vale? Frío del sur. Del sur. De nuestra gran Caracas. Nuestra bella Caracas. Bueno. Fíjense ustedes. Plan de la Patria 2025. Muchachos y muchachas. Aristóbulo. Tú eres el encargado. Eres vicepresidente del socialismo territorial. Con todos los ministros de vivienda. Obras públicas. Todos. Ajusten el plan de la patria. Las metas. De comunas. Consejos comunales. La reactivación de los comités de tierra urbana. De todos los instrumentos. De la mesa técnica de agua. De transporte. De electricidad. El fortalecimiento y la expansión de los CLAP. Seis millones de familias. Seis millones de familias. Que es la meta de los CLAP. Con hogares de la patria. Seis millones. El primero de julio debemos llegar. Mes de julio. Que arranca tempranero ahora. El domingo ya. Arranca el mes de julio. Y debemos llegar a seis millones de hogares de la patria. Y seis millones de hogares protegidos por los CLAP. Y tenemos que avanzar a protegerlos integralmente. De manera ampliada. De eso se trata buena parte de las acciones que están en curso, que están en marcha. Y ustedes vamos a perfeccionar en consulta y debate con el pueblo este plan de la patria 2025 que nació de ustedes. Muy pronto estoy preparando, revisando, corrigiendo, mejorando, porque muy pronto voy a ir a la asamblea nacional constituyente a presentar el proyecto de ley del plan de la patria 2025 para hacerlo ley de la república. De obligatorio cumplimiento. Muy pronto presentaré el plan de la patria 2025 ante la constituyente. Amén. Bueno, compañero. Buena jornada. Yo me alegro mucho y me lleno de motivación y de fuerza. De más energía de la que cargo a diario. A veces en el cuerpo no me cabe tanta energía, se los digo. Lleno de sueños, lleno de ganas de futuro, porque sé que ustedes están llenos de sueños también y llenos de ganas de futuro. Y es el tiempo histórico de los sueños grandes de nuestro pueblo amado, de los sueños postergados por siglos de nuestro pueblo. Es el tiempo histórico de la patria, de la patria de todos. Que viva la patria, que viva Venezuela. Y vamos a despedir con canciones de la juventud venezolana. Aquí están dos grandes cantantes de la juventud venezolana. Omar Acedo y Chucho Rondón. Adelante. Música para la alegría del alma. Gracias, Venezuela. Por mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. ¡Dale! ¡Del mundo! Todos con Maduro, lealta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos con Maduro, lealta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos con Maduro, lealta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos con Maduro, lealta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro Diga lo que digan, hasta la victoria siempre Por nuestra Venezuela, que Maduro va de frente Consciente que la revolución está acabando Que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando Levanta la cara y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante Seguí con las misiones y el plan Chapa Juvenil Y el carnet de la patria para un mejor niño ¡Qué mundo! Sube la mano, panita Baila el sombrero en trapita Porque vamos a ganar Oe, oe Sube la mano, panita Baila el sombrero en trapita Porque vamos a ganar Oe, oe La VCH y todos juntos Somos Venezuela, el triunfo será en conjunto A nuestro presidente que es hombre de los barrios El protector del pueblo que es chavito y solidario ¡Ustedes! Todos con Maduro Lealda y futuro Y el pueblo anda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealda y futuro Y el pueblo anda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealda y futuro Y el pueblo Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte ¡Sigamos haciendo parte!